¿Necesitas un poco de cubiertos? Con el libretón, llévatelos al instante. Solo abre tu cuenta o incrementa tu saldo en 4.500 pesos. Pancomer, adelante. ¿Qué ha quedado Cruz Azul este? Un trabajo, una seguridad y una bonita familia. 36 años de servicio en Cruz Azul. Creemos en el lema que es uno para todos, todos para uno. Tenemos que sumar lo que es el compromiso personal con la tecnología moderna. Cargábamos los camiones a mano, ahora los estamos cargando con un autopack totalmente automático. En base al esfuerzo, trabajo en equipo y aprovechando las tecnologías de punta que tenemos. Orgullosos y con una pasión tremenda por Cruz Azul. Toda la vida con Cruz Azul. Toda la vida con Cruz Azul. Cruz Azul, suma de pasión y orgullo. Crema C, fórmula original. ¿Ves a las carreras? En Electra recargamos tu celular de volada y sin cola. Compra tiempo aire para tu nefón y llévate el regalo de mamá. En tus compras de 300 pesos o más, podrás llevarte gratis una bolsa para damas. Es tiempo de festejar a mamá en su día. Siempre hay promociones exclusivas. Nadie vende más barato que Electra, la casa del celular. Nuevo Astra, con solo verlo, vas a quererlo. Chevrolet Astra, siempre contigo. André, veo que quieres ganar en la promoción de cerraduras Philips. Solo compra cualquier producto Philips. Recorta y envía el código de barras a este apartado postal. Ven a los protagonistas, gana miles de pesos y un auto último modelo. Con cerraduras Philips, estoy encandado de la vida. Philips, 45 años al servicio de su seguridad. La colección de Don Giovanni. Time to dream. Raymond Wilde, Geneva. ¿Te paso esto? Ponle la llave. Manuel, hablas. Ah, este celular solo sirve aquí. ¿Me prestas el tuyo? No, este es carísimo. No se preocupen, yo le presto el mío. Es Viva Kit de Yusacel. Con cobertura nacional y la mejor tarifa. Tiene pantalla color, está padrísimo. Y se recarga con tarjetas Viva. Vamos a comprar uno. Viva Kit, el mejor prepago de México. A mí no se me va ni un peso. Por eso tengo mi inversión azteca. La única que me paga hasta 6% de intereses desde 5 mil pesos. Me da mucho más que otros bancos. Compárale, por donde la veas. Inversión Azteca, multiplica tu dinero. Escucha bien. Esta promoción es música para tus oídos. Si eres cliente de Electra y Banco Azteca, llévate en exclusiva la colección de CDs de la Academia Tercera Generación. Llévate el primer disco con los 18 alumnos a mitad de precio, de 60 a 30 pesos. Ven Electra, arma tu colección y ponte al ritmo del ahorro. Nadie vende más barato que Electra. ¿Qué traes ahí? Son los nuevos Takis Guacamoles. Prueba los nuevos Takis Guacamoles. El nuevo sabor de la Tacobotana que se cae del antojo. Nuevos Takis Guacamoles. La Tacobotana que se cae del antojo. Nuevos Takis Guacamoles. Solo deba ser. A ti, que con tu invaluable labor forjas el porvenir de niños y jóvenes. Con gran dedicación, cariño y comprensión. A ti, querido maestro, nuestra gratitud, respeto y admiración. Muchas felicidades. En tu día te desea Caja Libertad. Viva en Libertad la diferencia. Falta. Sí, señor. Cácaro. Sí, señor. Si pudieras darle a todos un Excel, el mundo funcionaría mejor. Nextel. Pedal control. Por su irresistible diseño escandinavo, no sabrás distinguir si es un parabrisas o un escaparate. Totalmente nuevo Volvo S40. No te quedes fuera. Volvo for life. Pasó buena noche. A ver, ¿qué van a querer? Dame dos Takis de salsa brava, unos verdes y tres Takis guacamoles. Cuando comes Takis y disfrutes en tu boca su forma de Takobotana crujiente y su sabor picocito, reconocerás un sabor único que solo Takis te puede dar. Takis, la única Takobotana. Solo de Barcel. Para el regreso de vacaciones. Para regresar el carro. Para un regalo especial. Max de Credi Max Efectivo. Te da tu crédito personal. Hasta 10,500 en efectivo. Sin empeñar nada. Ven por tu Credi Max Efectivo a Banco Azteca. Cuenta con nosotros. Llegó la cajeta coronado en su nuevo envase Cajepac. Más económico y fácil de usar. Búscalo en la tiendita de la esquina y ponle a todo el rico sabor de la auténtica cajeta coronado en su nueva presentación. Cajeta coronado. ¡Disfrútala! ¡Ajá! Una mug. ¡Qué bella Eger! Eger es como esta flor. ¡Hijas! ¡Hijas! Otra vez en París. Público presenta el Gran Atlas Universal. Nueve dos con información geográfica, humana y política de nuestro planeta. Opeta un volumen diferente cada semana por solo 59 pesos más al comprar Público. Oferta de lanzamiento, volumen 1 a solo 29 pesos. Regala a tu familia la oportunidad de conocer el mundo. Público, algún tiene que decirlo. Árbol de la vida. Solidez de la familia. Arte y balón. Azteca 3. Imagen de nuestro México. Miro de frente. Soy yo mismo. No me detengo. Sé abrirme paso. Voy por donde quiero. Ahora sí todo el mundo va a ver el nombre de la familia. ¡Échale ganas, hermano! Que lo vea el mundo. Los tapatíos somos amables, alegres, limpios, hospitalarios. Durante la cumbre vamos a demostrar, como siempre, que estamos orgullosos de que Guadalajara está en la cumbre. Ayuntamiento de Guadalajara. Mira, mi hijo. Estos edificios los construyo yo. ¿Cómo lo hiciste, papá? Hay que imaginarse, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo te voy a olvidar? Tu cemento bien hecho eres tú. Cuida mi obra, solo tú. Última paso eres tú. El traguado del pato eres tú. Fuerza aprobada, solo tú. ¡Y el pecho, papá! Última paso eres tú. Cuida tu obra. Fuerza. Última paso. Su crema dental deja de combatir la placa con el primer café. La de Juan no superó su pastel. La mayoría de las cremas dentales no combaten la placa después de comer o beber, justo cuando los dientes son más vulnerables a las bacterias. Colgate Total es diferente. Su fórmula patentada se adhiere a los dientes y encías protegiéndolos contra las bacterias entre cepilladas, aún después de comer o beber. No estás tranquilo de usar Colgate Total. Colgate Total, la protección más completa y prolongada de Colgate. Si quieres sentirte fresca todo el día, cambia Moon, ahora con nueva imagen. El nuevo detergente multiusos Maestro Limpio Aroma Floral. Una limpieza impecable y un fresco aroma a un precio súper económico. Como el espíritu, la radio surge donde quiera, no importa la hora, el clima, el espacio. Por eso, como cada dos años, la Quinta Bienal Internacional de Radio te espera. Conferencias, cursos, talleres, encuentro internacional de radioastas, audiciones y exposiciones de arte sonoro. Del 17 al 21 de mayo, en la Ciudad de México. Déjate seducir por el encanto íntimo de la radio. Convoca, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Secretaría de Educación Pública. ¿Corge, me escuchas? Comunicación inmediata abierta o privada. Sí, vamos a estar. Estoy en Acapulco con unos clientes. Larga distancia sin costo adicional. Necesito que te comuniques con alguien. No lo conoces, pero también tiene un Excel. Conexión directa con cualquier usuario en Excel. No afirmes, nos ofrecen el doble. Perfecto. La conexión directa de Nextel te da mucho más. Nextel te da el control. Hechos noche. Entérese de lo acontecido a lo largo del día. Gabriel Aguilar le informa de manera concisa y actual. Sigue este resumen informativo de lunes a viernes al terminar Hechos con Javier Alatorre.